Estamos a un poco menos de 20 días de que empieza el mes patrio y la iluminación este año, según el gobierno del Distrito Federal, va a ser fabulosa, magna. Ya está iniciándose la instalación del alumbrado alusivo a las fiestas del Bicentenario de la Independencia. Este año será 83% más grande que los años anteriores. Se extenderá a las 16 delegaciones. Es que, por lo menos ahí en Coyoacán, nada más ponen ahí en la plaza principal, la que está frente a la delegación, ahí ponen algunos foquitos de colores. Un cuadro patriótico. Sí, pero ahora lo van a hacer mucho más amplio. Pues como se hacía antes, ¿no? Durante los 50's, los 60's, pues todas las avenidas principales se llenaban con guirnaldas de colores y escuditos y la gente salía a ver la iluminación. Era una especie de ritual septembrino. Se recorría Reforma, Avenida Juárez, el Zócalo, a conocer, digamos, las imágenes luminosas, ¿no? De los héroes. La campana. La campana, la bandera. Sí, ahora nada más lo han puesto en el Zócalo y creo que en dos o tres entradas de las calles al Zócalo. Pero antes, como tú dices, en Reforma, toda la calle, toda la avenida Reforma quedaba iluminada. Lo mismo una gran parte de Insurgentes le ponían iluminación. Y el centro, bueno, eran todas las calles, Madero, 5 de Mayo, toda Avenida Juárez. Sí, sí, se celebraba en grande. Y claro, pues era todo un mes de una, digamos, una actitud de celebración, de una especie de intermedio entre las grandes tensiones de la vida. Pues este año podremos recordar aquellos tiempos en que la iluminación era muy extensa en el Distrito Federal y será encendida el primero de septiembre para que durante todo el mes se pueda apreciarse y se pueda hacer ese recorrido como lo hacíamos nosotros hace algunos años. 150,000 lámparas estarán únicamente en el Zócalo. Focos verdes, blancos y rojos iluminarán las fachadas de los edificios que circundan el Zócalo de la Ciudad de México. Y en las 16 sedes delegacionales habrá también una iluminación abundante y otros puntos importantes de la capital. Así que para el primero de septiembre, orgánícese con la familia porque además de los focos habrá guirnaldas, festones de diferentes colores y esto desde luego implica pues mucho personal que lo esté colocando. El armazón correspondiente, sobre todo cuando hacen figuras con los focos, se debe de montar sobre un armazón de alambrón. Era todo un arte y había familias que se dedicaban a eso. Sí, porque son confecciones totalmente artesanales y se requiere, primero elaboran el esquema y le van marcando los colores y luego con una técnica especial van trasladando los foquitos al armazón de alambrón y varilla. Y lo van bordando foquito por foquito y si se equivocan pues ya le deforman la cara al héroe o le cierran los ojos, en fin. Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, banderines tricolores, todos los que han transcurrido desde 1810 hasta 2010. Y es una antorcha, el ángel de la independencia y muchos otros símbolos patrios estarán incluidos en esta iluminación que será digna del Bicentenario. Pues sí, sí, porque ni modo de no celebrarlo, ha habido voces que se han levantado ahí para que se cancelen toda la festividad. Este Sabludowsky sacó una carta abierta al presidente pidiendo que se cancelen los festejos. Pero pues se olvida un hecho, es decir, que el país existe a pesar de lo que está ocurriendo ahora y que esa existencia misma es la que hay que respaldar porque va mucho más allá de estos avatares o estos incidentes que simplemente marcan cada época. Se han vivido épocas peores, desde luego. Y el país salió adelante y en ningún momento se desanimó al grado de decir, no tiene sentido recordar lo que somos. Y en todos los momentos de la historia ha habido retraso en las decisiones, en todos los momentos ha habido crisis económicas, sociales, políticas. Pero yo creo que los mexicanos somos mucho más que eso. Y eso ayuda, es una forma de mantener elevado el ánimo, este tipo de cosas, el ánimo subyacente. No hay que olvidar que Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba postrada. No había forma de animarla y fue precisamente las grandes celebraciones, el impulso a la moda, sale Dior en aquel momento. Y en 47 París recupere, Francia resucita y es por volver a sus principios, a lo que es, a su parroquia. Así es, México, con delincuencia, sin delincuencia y a pesar de la delincuencia, ha sobrevivido y merece una celebración. ¿Qué celebramos? Ser sobrevivientes. ¿Qué celebramos? Pues que vienen a jugar la selección española. ¿Qué celebramos? Que trabajo. ¿Qué celebramos? Que no es la ciudad verde, pero es lo mejor que podemos tener de ti. ¿Qué celebramos? Que podemos enseñarles a nuestros hijos que sí tengan el día de mañana motivos para celebrar. Eso celebramos. Con, sin o a pesar de la delincuencia. Y busquemos la forma de que nuestro espacio, nuestra casa, nuestro entorno, también esté con el deseo de que ese mes de septiembre sea algo especial. Yo diría que... Algo diferente, quizá no especial. Yo diría que tomar conciencia de lo que sucedió a partir de... Pero desde hoy, tu casa tiene que ser algo muy especial. Y la identificación con tu nación, con tu gran casa que es México, se tiene que mamar en el hogar. Se les tiene que enseñar a los hijos. A mí me duele mucho escuchar que muchas madres, y alguna vez lo compartí, decían, ojalá mi hijo se vaya de este país y viva en el extranjero. Ojalá mi hijo tenga la oportunidad de estar aquí. Y el día que yo tuve el desacierto de comentarlo con uno de mis hijos, me dijo, estás mal. Porque esta es mi casa. Porque aquí es donde hay que hacer el trabajo. Porque aquí quiero que nazcan mis hijos. Y entendí lo que era México.